Hola amigos de Gluck, esta semana llega a la cartelera una película enormemente esperada. Se trata de Star Wars, el ascenso de Skywalker, la película que cierra más de 40 años de una de las franquicias más importantes en la cultura pop. Muchos de los fans estarán satisfechos en saber que hay suficientes guiños y regalos y sorpresas de diferentes momentos de toda la saga, de todas estas anteriores ocho películas. Es difícil imaginarnos que todos los fans pueden salir satisfechos y por lo tanto nuestras expectativas alrededor de cómo tendría que redondearse la misma, a dónde tendrían que llegar los personajes, pueden ser muy distintas. Pero sin lugar a dudas se trata de una película enormemente entretenida. J.J. Abrams sabe entregar un producto de entretenimiento muy bien realizado y que los dejará seguramente pensando o reflexionando alrededor de qué hubieran preferido que sucediera con alguno de los personajes o lo que se revela sobre el pasado de alguno de esos personajes y que termina de amarrar todo este universo. En verdad una película que se ha estado esperando mucho y que cierra un grandísimo ciclo que veremos todavía obviamente en series de televisión y en algunas otras plataformas. Para quienes quieren ver algo distinto, llega Netflix también este fin de semana, una película que estará compitiendo en algunas categorías del Oscar, principalmente en las nominaciones para posibles actores o actores de reparto. Y estoy hablando de Los Dos Papas, protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Price. Esta película que nos lleva a una serie de ficticios encuentros a partir de cartas que tuvieron entre ellos, quienes se convertirían o quienes han sido los dos últimos papas de la Iglesia Católica en este mundo. ¿Cómo se dio esa conversación que llevó a uno a renunciar a este puesto y a otro a convertirse en el siguiente papa con las enormes diferencias que tienen de personalidad e ideología? Pues bueno, les recomendamos esa excelente película, muy bien actuada, dirigida por Fernando Mireles, Los Dos Papas. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos la próxima semana aquí en Glukemex. ¡Gracias!